A ese gran ser humano le deseo el mayor de los éxitos y sabe que cuenta con toda mi confianza para esta y todas las batallas que la vida nos encomiende. A ella de todo corazón, mi admiración, mi cariño, mi respeto y mi gratitud siempre. A todas y a todos los presentes les pido que nos pongamos de pie para proceder a la toma de protesta que marca la ley. Buenos días a todas y todos. Ciudadana Argelia Arriaga García, presidenta municipal suplente, protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, la constitución política del Estado libre y soberano de Puebla, la ley orgánica municipal, el código reglamentario para el municipio de Puebla y demás cuerpos normativos que rigen el actuar del ayuntamiento y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal de Puebla que los ciudadanos le han conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación, de esta entidad federativa y del municipio de Puebla. Si así fuere, que la ciudadanía se lo reconozca y si no, que se lo demande. Muchas felicidades.